Sí, estamos teniendo bastantes problemas de seguridad y bueno, y por eso ahora, hoy día hemos venido a hablar con el Secretario de Gobierno, y también con Don Gareca, para hacer la invitación. ¿Están invitando a una reunión? Bueno, nosotros estamos invitando, porque ya hemos quedado en acuerdo, estamos invitando a la reunión a todos los vecinos de Juan Pablo II, Santo Domingo, José Hernández, el 21 de septiembre también a la Presidenta a Corraite, y bueno, también la gente del barrio Col, todas las zonas cercanas que están, ¿no? Hay la gente de la finca, todo eso. ¿Para qué? Para que vengamos y todos apoyemos y pidamos nuestra seguridad. Están yendo representantes de seguridad, y bueno, va la brigada, caballería, y bueno, yo por eso hago la invitación a todo el barrio, y a las 18 horas van a estar ellos puntuales, por eso yo ya había invitado a todos los vecinos, después desde el pizarrón a las 17 y 30 para que juntemos todos los vecinos.